Hola amigos y amigas, quizás no lo aceptemos pero en la mayoría de las relaciones de pareja hay una lucha por el poder no es igual la capacidad de control que tiene uno a la capacidad de control que tiene el otro a veces es implícita, a veces como en la película se acuerdan de Michael Douglas, no me acuerdo la actriz, La Guerra de los Roses si tienen tiempo, veanla, hasta dónde puede llegar una relación que entra en guerra pero cuando hablo del poder pregunto, ¿quién tiene más poder en una relación? el que es más fuerte, el que tiene más dinero el más lindo, el más inteligente, el más eficiente realmente esos atributos determinan el poder en la relación en la cual yo me siento que estoy un poco por encima no, yo hablo del poder afectivo el poder afectivo lo tiene el que necesita menos al otro está implícito si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas y por necesidad entiendo lo que en mi libro defino como apego no puedo vivir sin ti, tú lo eres todo para mí tú me completas, yo me realizo a través tuyo bueno, de tanto estar el otro se pierde el yo el que necesita menos al otro o sea, el que está menos apegado es el que tiene un poder implícito lo puede usar bien o lo puede usar mal si yo siento que la persona que amo me necesita menos de lo que yo la necesito significa que yo puedo prescindir de ella más fácil de lo que ella puede prescindir de mí así sea en teoría, ¿no? y si yo no soy una persona muy estructurada muy madura en esto del amor me voy a sentir con un poder que voy a disfrutar y que lo voy a aplicar lo voy a utilizar cuando lo voy a utilizar en mi beneficio cuando lo lógico sería que ese poder lo compartiera el abuso del poder cuando yo tengo el poder afectivo se puede vislumbrar cuando alguien dice bueno, si no te gusta andate así son las cosas ah, bueno, separemonos ah, bueno, separemonos y la persona que está más apegada que necesita más la relación tiene a veces que humillarse o a veces negociar si no les gusta la palabra humillación y decir sí cuando quiere decir no porque hay más miedo el miedo Krishnamurti decía Krishnamurti para mí es un salto en la evolución bueno una vez paréntesis leí Krishnamurti cuando era muy joven y estuve un año que no pude leer más nada es decir es tan iconoclasta tan categórico activa tantas cosas en uno que uno empieza a cuestionarse radicalmente cierro paréntesis Krishnamurti decía el apego corrompe el miedo también corrompe porque si yo acepto una relación donde el otro tiene el poder afectivo voy a tratar de mantener la relación a cualquier precio si soy dependiente emocional es peor entonces este poder afectivo es que una persona está aquí estoy por encima tuyo te necesito menos la otra persona está aquí entonces supongamos que esta persona pide ayuda profesional que la pida con Rizzo con Pedro con Juancito con Susanita con cualquiera pide ayuda profesional entonces en su trabajo personal en su desarrollo en su fortalecimiento el yo empieza a hacer esto se vuelve más desapegada menos apegada ¿si? se equilibran es decir más independiente emocionalmente independiente y ya la relación está así ¿si? están más o menos de igual a igual ya se vuelve más democrática ¿no? ya no hay una relación de poder donde uno pueda abusar de ese poder en este tipo de relación equilibrada más democrática entonces si uno si a uno le dicen bueno separemonos si esto no te gusta esta persona que recibió ayuda y de pronto está aquí le contesta bueno separemonos y el que tenía el poder y que abusaba del poder se va a asustar va a decir ¿cómo? separemonos pero si tú me estás diciendo siempre que nos separemos bueno pero tú también quieres separarte cambió la cosa entonces en este tipo de relaciones el que tiene el poder podría decir otra cosa ¿no? podría decir mira mi amor yo me siento más independiente que vos me siento más desapegado que no quiere decir que no te quiera me dolería mucho que vos no estuvieras en mi vida pero podría vivir sin ti con dolor o no pero podría vivir sin ti mi vida no se acaba ahí tú eres lo mejor pero no eres lo único si esa persona que tiene el poder no hace abuso del poder podría invitar a la otra persona a que se equilibren en su capacidad de independencia de no posesión los dejo pensando entonces no tiene que ser una guerra no tiene que ser la capacidad de comunicarse en la parte esencial ¿no? y entender de que es una dicha estar con la persona que uno ama pero esa persona no es el sentido de tu vida la felicidad no está en la otra persona si es que existe te la procuras vos la otra persona es una variable coadyugante es una variable que contribuye es una variable que te acompaña en la vida y que es genial todo esto listo pero ese poder debe estar equilibrado porque si no no hay una relación democrática las relaciones buenas deben ser horizontales fuera y dentro de la cama bueno para que se queden pensando en esto un rato tampoco empiecen ahora a ver con lupa cuánto poder tiene el otro cuánto poder tengo yo y empiezan a notar no simplemente es una reflexión sobre la idea de que dos personas independientes que se aman independientes emocionalmente que se aman viven mejor que dos personas dependientes aunque las dependientes creen que ellas se están tocando el cielo con las manos imagínense dos personas dependientes emocionales juntas no puedo vivir sin ti yo tampoco qué maravilla crean una simbiosis total que no la rompe ni una bomba atómica pero es una simbiosis es una desaparición del uno en el otro de una manera que los psicólogos consideramos patológica o no adaptativa si les gusta o no funcional bueno para que piensen en esto espero verlos en la próxima y bueno y tener el poder no siempre es tan bueno no hablo de que hay que estar por debajo es mejor estar con alguien de igual a igual tus derechos mis derechos nuestros derechos eso es buenísimo chao no hablo de que hay que estar